Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy quisiera hablarles de algo que considero bastante importante y que puede ser útil para la mayoría de ustedes si les gusta conservar sus recuerdos en fotos y videos. Quiero comentarles de qué manera yo guardo y organizo esta información para que sea más fácil de acceder en cualquier momento en el futuro. Yo he trabajado durante muchos años como técnico en computadoras y he visto en muchas ocasiones como hay personas que porque se pierde, se daña su teléfono o su computadora, pierden toda la información que estaba adentro y como consecuencia pierden todos los recuerdos de muchos años. Entonces creo que puede ser útil esto para que ustedes sepan de qué manera se puede almacenar correctamente en una computadora todos los recuerdos que tenemos de nuestro pasado. Sé que actualmente los celulares, tanto de Android como de Apple, tienen la opción de que almacenan en forma automática todas las fotos y videos en la nube, pero estamos dependiendo de una compañía externa que en cualquier momento puede cambiar sus políticas. Aparte, generalmente estos servicios gratuitos en la nube tienen un límite de capacidad. En el caso de Android el límite de capacidad son 15 GB y en dos o tres años fácilmente lo pueden alcanzar principalmente ahora con las fotos y videos de mayor calidad. Cuando llegan a ese límite la compañía te ofrece que pagues una cuota mensual o anual para seguir almacenando fotos y videos con una capacidad mayor pero seguimos dependiendo, como les digo, de una compañía externa que en un futuro podrían llegar a cambiar sus reglas o a querer cobrar más caro o a simplemente dar de baja ese servicio y toda la información que tenemos de muchísimos años guardado en ese servidor podría perderse si no la guardamos localmente en nuestra casa. ¿De qué manera lo hago yo? Por el tiempo y por la experiencia que tengo como técnico en computadoras es que me di cuenta de que no es conveniente guardar esta información dentro de la computadora. Es mejor guardarlo en un dispositivo externo. Pueden utilizar una memoria USB de diferentes capacidades puede ser de 8 GB, 64 GB, depende de la cantidad de fotos y videos. La otra alternativa y es la que utilizo yo es la de un disco rígido de computadora pero externo. Este es un disco regular de computadora, en este caso de 2 TB de capacidad y es un disco mecánico. Los discos mecánicos son los más antiguos, los discos SSD que no tienen partes mecánicas son los más modernos. Los mecánicos tienen muchísimo mayor capacidad para guardar información. Por ese motivo preferí comprar uno de estos mecánicos. Y este es un adaptador para conectar el disco a la conexión USB de la computadora. No es necesario hacer este, les voy a mostrar acá una imagen de uno que se puede comprar, un adaptador simple USB para conectar uno de estos discos a la computadora. Puede ser uno de estos mecánicos grandes, puede ser uno de estos pequeños que son para una laptop pero la idea básica es la misma. Guardar la información en una unidad de almacenamiento externa a la computadora para tener mayor seguridad de que nos va a durar muchísimos años. Si es posible, hacer una copia de esa información para tener dos unidades en las cuales tenemos todas nuestras fotos y videos. Yo también tengo guardado, porque antes lo hacía así, hace por lo menos 10 años atrás, muchísimos DVDs en los que guardaba también todas las fotos en carpetas. Ahora les voy a mostrar de qué manera organizo las fotos y videos que tenemos. Vamos a conectar este disco aquí, voy a encender esta unidad y ahora se va a abrir acá en la computadora las carpetas que contiene el disco. Bueno, de todas las carpetas que tenemos aquí, la más importante o la que guarda todos mis recuerdos es la carpeta que dice fotos. Y en esta carpeta fotos, esta es la manera como yo me organizo, están divididas por año. Empecé a hacer esto digitalmente a partir del año 2005 y cada año entonces guardo dentro de una carpeta todas las fotos y videos que corresponden al mismo. ¿De qué manera me organizo? Lo que hago es, generalmente las fotos y videos las tomo con el celular. También tengo una cámara digital que en algunas ocasiones utilizo. Cuando voy a una ocasión en particular, que es un cumpleaños, un casamiento, algún evento en particular, entonces todas las fotos y videos que tomo en ese lugar, en ese evento, las guardo en una carpeta con el nombre de ese evento. Cumpleaños de Valeria, cumpleaños de Fabián, el nombre que corresponde a ese evento y la guardo dentro de la carpeta del año en que corresponde a esa parte de nuestra historia. Por ejemplo, vamos a abrir el año 2016. Dentro del año 2016 tenemos dividido por meses. Entonces, todas las fotos y videos que corresponden a ese mes, la pongo ahí en una carpeta. Y dentro de la carpeta de un mes específico, guardamos todas las fotos. Cuando corresponden a un evento en particular, por ejemplo, Halloween 2016, entonces creo otra carpeta y las fotos específicas de ese evento las guardo en ese lugar. De esa manera me organizo mucho mejor. Actualmente que utilizo mucho el celular para tomar fotos o videos porque son mucho más cómodos y aparte tienen cámaras de muy buena calidad, los celulares modernos. Una vez cada seis meses, paso todas las fotos y videos que tengo en el celular a la computadora y luego, cuando tengo un poco de tiempo, las empiezo a separar. Primero las separo, como les digo, por mes y luego las separo por eventos. Luego de eso, me pongo a revisar las fotos. Generalmente, y eso es lo que hacemos actualmente con los teléfonos modernos, nos paramos en algún lugar para tomarnos unas fotos y nos tomamos 20 fotos de ese mismo lugar. Entonces, tenemos 20 fotos prácticamente idénticas. Trato de escoger una o dos fotos de esas 20 y borro las demás para no tener un millón de fotos que prácticamente hablan de lo mismo. Esa es la manera como trato yo de organizarme para tratar de que en un futuro, dentro de 10 años, cuando quiera ver qué pasó en el año 2016 o qué pasó en el evento de Halloween del año 2016, puedas tenerlo correctamente separado y organizado para que sea mucho más fácil de encontrar. Y que cuando abra esa carpeta no me encuentre con 5.000 fotos de ese evento. Trato de, entonces, hacer un filtro, limpiar y dejar solamente las mejores fotos de cada evento en particular para que no se haga tan gigantesco el archivo de mis recuerdos y para que sea mucho más fácil de encontrar. Entonces, gente, espero que sea útil esta información. La idea es guarden las fotos y videos que ustedes tengan en algún elemento externo a la computadora, como puede ser una memoria USB o un disco externo de computadora. Solamente conectan este disco externo de computadora a su computadora para poder hacer la transferencia de estas fotos y luego lo desconectan porque este disco, como una memoria USB, tienen una vida útil, una cierta cantidad de horas de vida y al solamente utilizarlo una vez al mes para hacer la transferencia de fotos o para simplemente revivir los recuerdos al mirarlas, solamente lo estamos utilizando en el momento en que lo necesitamos. No lo tenemos conectado las 24 horas del día a nuestra computadora porque le estamos quitando vida útil a estas unidades externas. Y de esta manera podemos garantizar que nos va a durar esos recuerdos por muchos años. Bueno, gente, espero que esta información sea de mucha utilidad para quienes les gusta conservar sus recuerdos en forma de fotografías y videos y los voy a dejar ahora con algunas imágenes de los recuerdos de nuestro pasado. Les mando saludos y nos seguimos viendo en próximos videos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!